No les dijimos nada, pero bueno. Pero pues ya, ya empezaron. Ya, ya. No, ya, ya empiezan, empiezan. ¡Nos vamos ya directamente! Y empezamos con esta pelea y MasterOscar encuentra un Blamethrower. Bueno, ese es de Charizard, pero... Entendimos. Algo así. Haciéndole 52% ya. Con un Rapid Fortress, creo que se llama. Otro. Levarándose. Whirling Fortress, algo así. Algo con Fortress. Ya no sé, no estoy muy atento de los movimientos de Babosan. A duras penas de seros míos. Quiso buscarle, Spike no lo logró. Al Aspargo, quería... Al Asparguito. Quería hacerlo. Además, caballeros, tenemos aquí a Asparguito Jr. Está devolviéndole bien este porcentaje a MasterOscar, quien tuvo un inicio explosivo, pero... Ok. Este forward tilt, cachando el Roll. Un down... Digo, un up beat que no lo va a llevar hasta abajo, pero... Impidió el regreso... Digo, el edgeguard. ¡Wow! El addonite. Sí. Debe se va a equivocar el Limit Rolllash, pero no, no fue así. Pues así pasa. De hecho, a veces algunos... Quieren ir por otra cosa, y se guardan el Limit para hacer un regreso seguro. De hecho, ese es lo que 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 es. Cualquier clan y mi más con este, me gusta que tiene bastantes hitbox. A la recuperación puede hacer que Sigue en Pineda Se lo quería llevar a forwarders Pero no funcionó Y de todas formas lo sigue ¿Qué es con Master Oscar y todos estos forwarders? No tengo idea Pero están funcionando definitivamente Porque ya este juego se ve totalmente a favor De Master Oscar No se tiene que empezar a intimidar Con este límite que es lo que está haciendo Pineda Uy, casi le conecta Ese... Esto es muy bueno porque aparte del daño Pues sí Es que lo que pasó ahí Fue que lo agarró con Side B Y como tenía mucho tiempo de la animación Hizo que se gastara el límite Y cuando quiso hacer el Love B Ya no tuvo esa prioridad del límite Y rápidamente Pineda responde Y le quita el stock con solamente 12% Esto no está perdido Master Oscar Esperamos ver este primer juego De parte de Master Oscar del offset Y bueno Lo está aprovechando bastante bien Lo manda para afuera Pero Pineda está reaccionando Tiene límite en juego Lo sigue mandando para afuera ¡Quiere ser! Oper a Oper A la Smash 4 Uy, ese es el que logra Otra vez Reacciona bien Un forwarder Tendrá que gastarse límite No, no regresa Pineda no calculó bien ahí Y no pudo regresar Creo que vamos a ver una Palu ahora Yo creo que sí Podría ser O si no Un Wolf Porque Pineda se está enamorando de Wolf Vaya, eso no lo sabía Sí, ya Sí, Palu, claro Tiene juego en contra Tiene otros dos que ganar Entonces, por favor Vamos a ver Lo más seguro en mí A ver Pues su main Exacto Como el Nairito Ahora es Nairo Jr Y nos vamos A este segundo juego Con una canción muy buena En Pokémon Stereo Uy, este Master quería ahí Ya meterle el Stock Y ya quitárselo de una vez Pero pues ya le costó 49% De esos Nairs ¿Cuántos más, Peña? Wow, ¿viste cuánto porcentaje le hizo De esas flamas? Sí, le hace bastante Como 20% Backer a Explosive Flame A Autoradical Pero el último no conecta Uy Uper no termina de conectar Pero casi Casi Eso está even A pesar del porcentaje Sí, muy even Lo agarra con Un Backer Un Side B O algo así Y puede ser La Stock de Master Master con dificultades Para entrar Lo busca hacer tu frame Lo logra Y de un Backer Le quita el primer Stock Ese Down Down Tilt Tiene mucha prioridad En el hecho Sí, de hecho Bastante Cubre casi todo Casi cualquier recuperación Sí Another one Another one Lo mantiene para afuera Y quiso buscar Ahí el Spack Se quiso manchar No lo logró el muchacho Vemos ahí Uy, no es suficiente todavía Se le quitó el Rage Alamun Trata de hacer A veces pasa Y es muy raro De hecho Así ganó una vez Una de dobles Contra un Snake Porque le explotó Una granada Segundo match Aquí en el stream Segundo Shield Que vemos en la noche Damas y caballeros Y las patas a la cara Toma eso Palutena Master Oscar reaccionando Ya respondiéndole Y esto todavía no está perdido Para Master Pero un OPI Puede hacer esto No, no Termina tratando de hacer Grab Pero Pine hace un Backer Entonces esto vuelve a ser Even Bueno En el Neutral Master intentando entrar Uy, a pelitas Esquiva ese Explosive Flame Y este Perfecto Quierendo encontrar Ya ese Smash Ya quiere conectarlo Ya le urge Porque sabe que Si no lo mata En este momento Le va a hacer bastante daño Si, claro, claro Tiene que tratar de matarlo En este instante Pues Master puede hacer Hasta Le puede quitar la Stock Si, de hecho Si no se Si se descuida lo suficiente Esta Pineda Bueno, eso será ya Cuestión de Este Master Oscar Que lo deje Esperó bien el Down Tilt Master Oscar ahí Cuidado Que viéndolo ahí cazar Uy Otro jueguito ¿Será que se van a Bueno Uy Fue mal DI Pero Pineda se esperaba Buen DI Uy, ya tiene mucho porcentaje Ya tiene que empezar a pensar En otra cosa Empezar a pensar Master De todas formas Todavía no está fuera de esto Como lo podemos ver Agarra a Pineda Pero se le sale No ¿Cuántos más Peña? ¿Qué fue eso? ¿Cuántos más Peña? Como tres nerds Le dieron justamente En la parte de abajo Del hitbox Pineda no está satisfecho Hasta conseguir todos los nerds Dámelos todos Todos del mundo Le valió concha Lo agarró Desde la tercera cuerda Le manda para afuera Pero todavía no es suficiente 112% Sí, la mecánica de Bowser Llamada Tough Guy Que por cierto Fue bofeada Desde Smash 4 De hecho Y está muy gordito Como para que pueda pasar A través de ese Splashy Flame Lo quiere agarrar Y lo busca No lo logra todavía Vemos ahí Buscando el 2-frame No lo logra Váquer Uy Ahí era Váquer Ahí era Váquer Que se equivocó Yo creo que el muchacho Sí Ya se está poniendo nervioso Vemos ahí un Reverse Nair Uy Pero le sentó de nuevo Bien, bien Espección muy bien Ese micro spacing Que hizo Para que no le diera El upper Y de todas formas Pegar el Downer Digo el Down B Fue muy bueno Muy inteligente De parte de Master Oscar Pero ya con 142% Se puede ir de cualquier Vaquero De cualquier throw Posiblemente Si lo agarra muy en la orilla Pero ya está empezando A hacer daño Y Master Oscar Tiene Rage Master Oscar Tiene Rage Y Sí Sí Estuvo Muy buena Fue de parte de Pineda Ese Ese Shield Break Fue muy bueno Pero El problema Es que ya no va a funcionar Pineda ya sabe Esa opción Y Es Muy Improbable Que vuelva a funcionar Por lo tanto Master Oscar Tiene que empezar A ingeniarse Con Con estas kills Presente o contra No lo sé Es posible Mira Todos los bordes Le va horrible Contra Polotec Pero que tiene Tiene a Charistar No tiene a Pokémon Trainer Tiene a Charistar Tiene a Ridley A Ness Bueno Que Que no le va bien Contra Palo Está decidiendo Muchacho Que se va a ir Que va a hacer Lo que escoja Tiene a Pichu No es cierto No es cierto Bueno Es que sí tenía un Pichu Pero cuando lo nerfearon Ya Dijo Bye bye Sí es cierto Tenía un Pichu Uy ¿Será Ness? No Al parecer no ¿Será Random? No Sí La que ya mostró Pero dice Ok Va De todas formas Esto es lo más fuerte Que tengo Nada más tengo que cambiar Mi estilo de juego Y vamos a ver Si así es De nuevo Este Pini sabía Que iba a entrar con eso Que iba a empezar Así de agresivo Lo aprovecha 35% Intenta conectar A esos nerfs Pero vemos ese UpVR of Shield Que no lo deja en paz Esos nerfs Se quiso manchar Pineda No lo logra Pero es De 3% Upper No 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 lo alcanzó No lo leyó bien Ese EDI Y ya vemos La primera interacción De este Master Mira El Master debe dejar De hacer tanto Pommel Porque PIN está empezando A hacer Smash Y se está quedando afuera Y aparte Podría castigar Con algo mejor No sé Un Nutraller Un Forwarder Que puede Llevar a otro Forwarder Entonces quiero ver Una mejora Del Punish Game De Master De hecho Lo idealan En ese momento Y aprovechar su Rage Ahorita en ese momento De ese Rage La puede aprovechar Lo puede explotar Pero no Pineda no lo deja Le hace 2 frame Y le quita así de rápido El primer stock Ok Ahí está Otro Another one Alamun lo trata De matar ahí Pero no No puede hacerle El 2 frame Y que caro Le costó Damás De caballeros 44% Y sigue subiendo Sigue subiendo Otro nerd Debe un quinto Debe un sexto Los nerds están para llevar El día de hoy Damás de caballeros Y viste Master Oscar pidió Un combo grande Mira Yo sé esta macho Yo la conozco muy bien Y no te digo Porque conozca A Pauzer Y a Palu tanto Sino porque Contra Fox De Peter Y Mishulk Era lo mismo Lo mismo exactamente Te hacían un combo De 70 80% Y tú tenías que quedarte Ahí y tomarlo Claro Lo que tienes que hacer En estas situaciones Es tu punish game Fuerte Fuerte tu punish game Tienes que ir Por todo Y baitear Y ponerte creativo Porque de otra forma Pues lo que está pasando Chicos Exacto Este Master Oscar Le está costando bastante trabajo Quitarle incluso El primer stock A Pineda Pineda ahí Es pasando con esos Explosive Flames Lo manda para afuera Y ya Está cazándonos en la orilla Tiene bastante porcentaje No quiero ver un trickstock Por favor Master quítale un stock Por favor Porque si no Vamos a ver Un trickstock De buen día Y buen día La del honor La del honor Master Venga Sí Venga Venga Ahora Don't call it a comeback Exacto Es posible todavía Nada está escrito Vemos ese Opier of Shield 15% El rage Todo el rage del mundo Está del lado de Master Oscar Vamos a ver si lo logra Aprovechar Le manda para afuera Salta Apenas ese espacio En flame Pero también De nuevo De un air dodge Pineda lo lee Y así elimina Su tercer stock Cuando te hacen down tilt De todas formas Te van a pegar Entonces no hay que paniquearse Y hacer otra cosa Porque si está garantizado Lo peor que te pueden hacer Es quitar la stock Exacto Exacto